No ha cambiado, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el tema de Yardiasis. Bueno, este tipo de infección va a ser provocado por el protozoario Yardial Amplia y pues este va a tener una vía de transmisión fecal-oral. Esto puede ser por dos mecanismos o vías que son contacto directo de una persona infectada a una persona sana o bien por medio de agua o alimentos contaminados. Este tipo de parásito tiene dos formas en su ciclo de vida. El primero es el trofosoito, este es la forma vegetativa y en su morfología pues hay dos núcleos, cuatro pares de flagelos y un disco adhesivo que es el que le va a ayudar a adherirse, vaya, al intestino. Y el quiste, que es la forma infectiva, es la forma que más comúnmente se encuentra en heces y que son ingeridas luego por el sujeto sano para ser infectado. Y estos tienen la característica de que son resistentes al medio ambiente y pueden estar por un tiempo prolongado pues siguiendo en agua contaminada. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación que va variando de uno a tres semanas. En cuanto a la epidemiología, esto tiene una distribución mundial. Esta prevalencia va a ser muy variable entre 1 y 50% dependiendo de la región porque hay zonas que son hiperendémicas como lo son América Latina, Asia y África que son pues los más, los pues continentes más afectados por este tipo de parasitosis y por ejemplo en países escandinavos la prevalencia es muy baja, es de los países que tienen menos efectos por este tipo de parásitos. Y bueno, en cuanto a los genotipos que afectan al ser humano van a ser dos, van a ser del tipo A y del tipo B y pues dependiendo de cuál sea el que esté afectando al huésped pues va a ser la gravedad de la enfermedad. En los países más afectados como les mencionaba Asia, África y América Latina este tipo de enfermedades se encuentran dentro de las 20 enfermedades infecciosas más frecuentes y la prevalencia en México va del 1.5 al 30%. Este va a ser dependiente de la edad y de la zona, afecta más a niños menores de 10 años y este dependiente de la zona pues se ha encontrado, si bien es una enfermedad de distribución mundial y en México sí estamos muy afectados por este, es aún más prevalente en la zona sur que en la zona norte. En centro y sur están un poquito más afectados por este tipo de parásitosis. También está relacionado con unas malas condiciones sanitarias, mala higiene personal, contaminación de alimentos y de agua, es lo que les mencionaba. Igual aquí en México predomina el genotipo A. En cuanto a la patogenia y anatomía patológica, este puede producir daño por diversos mecanismos, entre los cuales pues destacan estos tres que les puse aquí, que el principal o el más estudiado es el daño producido por irritación mecánica a través del disco adhesivo que les mencionaba del trofosoito. Este va a provocar un daño en las microvelocidades de dodeno y en la parte proximal del yeyuno. El segundo mecanismo por el cual provoca daño es por interferencia en el metabolismo de los ácidos y sales biliares. Estos los necesita para poder desarrollarse correctamente. Y bien, otro mecanismo es producción de sustancias con acción citotóxica o enzimas protolíticas. Nos mencionaba de ejemplo el asistein proteasas. Aquí lo que va a provocar es que va a haber una disminución en la producción de disacaridasas, hidrolasas pépticas y enteropeptidasas. Y esto nos va a provocar trastornos en la absorción de grasas, vitaminas liposalubles y mencionaba también la vitamina B12. Y en cuanto a los hallazgos histopatológicos que vamos a encontrar, les mencionaba que van a estar dañadas las microvelocidades en dodeno y yeyuno. Estos daños histológicos son reversibles y también son muy variables dependiendo de la gravedad de la infección porque podemos encontrar desde un tejido normal o podemos encontrar hasta una atrofia completa de microvelocidades. Entonces, pues solo hay que recordar que este tipo de daños van a ser reversibles. Y bueno, dependiendo de... Para determinar la gravedad de la infección, no solamente hay factores del parásito o del huésped. O sea, van de la mano ambos factores. Y bueno, los factores del parásito incluyen el tamaño del inóculo y el tipo de ZEPAP. Este puede ser AOV. O los factores del huésped que dependen de la inmunidad y el paciente padece hipocloridea o acloridea. Deficiencia relativa de inmunoglobulina A. Aquí, este se relaciona mucho con la cronicidad de la infección y los pacientes con ZEPAP que en estos va a provocar episodios de diarrea crónica. También hay que recordar que el hecho de que el paciente ya haya presentado una infección en el pasado, esto no le genera protección o inmunidad frente a una futura infección. Y bueno, en manifestaciones clínicas, no me acuerdo si ya les mencioné, pero son muy variables. Esta puede ser desde asintomática hasta una enfermedad crónica, que son los que afectan a los pacientes con inmunodeficiencia. Y bueno, asintomática es la mayoría de los casos y este tipo de cuadro va a predominar en regiones endémicas o hiperendémicas. En cuanto a un episodio agudo, este se caracteriza porque tiene pocos días de duración. Se dice que es autolimitado y tiene hasta siete días para resolverse. Y pues tiene diarrea, vómito, sensación de malestar, platulencia y distinción abdominal. Ahora, en cuanto a la enfermedad crónica, este está relacionado con inmunodeficiencia, como ya les mencionaba. Y se caracteriza porque tiene alternancia de periodos de diarrea y malestar leve. Pero pues estos no se quitan. También padece un síndrome de absorción intestinal deficiente, pérdida de peso y en niños puede haber incluso desnutrición. Es una enfermedad autolimitada en la mayoría de las ocasiones. Esta tiende a resolverse entre cuatro y ocho semanas. Y pues bueno, hay que sospechar de hiardiasis cuando la diarrea persiste por más de siete días y haya síntomas de absorción intestinal deficiente. Pues si se fijan, las manifestaciones son muy ambiguas, por así decirlo. Y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Como habíamos visto aquí en las clases pasadas, pues ya habíamos visto otros microorganismos que nos provocan diarrea por más de siete días. Aquí lo que nos ayuda un poquito a diferenciar es el dolor epigástrico. Y este pues tenemos que saber diferenciarle de un síndrome de un seroso, de una hernia yatal, o bien de enfermedades de la vesícula biliar. Aquí nada más agrego dentro de la fase crónica de esta enfermedad, en la característica de la desnutrición que se llega a observar, estos pacientes acompañan de anemia perniciosa. Acuérdense que la anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica en la cual existe una deficiencia de vitamina B12. En este caso la deficiencia puede ser de dos tipos. Debida a deficiencia de factor intrínseco, el cual en estos casos está conservado relativamente, y la otra es una deficiencia en la capacidad de absorción intestinal, que este está bien asociado a la presencia de infección de Yardia Alhambria. ¿Ok? Entonces, este es el segundo mecanismo que veremos en esta infección y es una característica en estos pacientitos con diarrea crónica que ya cursan con datos de desnutrición. Para que lo tengan en cuenta, es también un síntoma, un signo orientador, pudiésemos decirlo. Adelante, doctora. Bueno, continuando con el diagnóstico, se prefiere el examen coproparacitoscópico, que es el que teníamos en el punto número uno. En este podemos tener hallazgo de quistes o de trofosoditos, y para tomar esta muestra, bueno, para obtener estos resultados, perdón, se recomienda que se tengan tres muestras en días alternos, porque una característica que tienen es la aparición en alternancia, o sea, puede haber quistes o de trofosoditos en este momento y en la siguiente oposición pueden haberlos. Entonces, son tres muestras en tres días diferentes. Y este examen tiene una sensibilidad del 70% hasta el 80%, y pues es muy baja y con las tres muestras nos ayuda a poder identificarlo. O bien, esta sensibilidad puede aumentar cuando hacemos también un examen de líquido dodenal por entertest, que es una capsulita. Y también tenemos el ISA, este tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90%, y nos permite la detección de antígenos en heces. Otra herramienta que tenemos es la inmunofluorescencia indirecta, o bien el PCR, pero el PCR únicamente se utiliza en cuestiones de investigación y genotipificación, o sea, no se utilizan para diagnóstico. ¿Y en cuanto al diagnóstico? Aquí en el diagnóstico, dame que agrego, la observación directa de lo que es el examen coprológico resulta muy importante en este grupo de enfermedades, ¿ok? Nos permite diferenciar en el coprológico entre una mediasis y una ariardiasis, la diferenciación es muy precisa. Es un diagnóstico diferencial en estos casos cuando es diarrea crónica, el ELISA posiblemente resulta el mejor método costo-beneficio, ¿ok? La prueba de detección de antígenos en heces, porque es por medio de ELISA, pero esta resulta ser la mejor opción para diagnóstico. Sin embargo, si queremos hacer un diferencial, el coprológico nos ayuda de manera general, ¿ok? Y nos da buena diferenciación entre estas dos causas. Morfológicamente sí se ven diferentes, por lo menos lo que son los trofosoitos de entamabra histolética y de yardia alambria son diferentes y se pueden identificar en este examen. Y los otros dos métodos, la verdad es que no, en la práctica clínica no se usan, ¿ok? PCR para yardia la verdad yo no he visto y myofluencing directa posiblemente por el costo no resulta tan útil, ¿ok? La prueba de ELISA menciono, esto es un diagnóstico muy específico, es la mejor prueba por sensibilidad y especificidad para determinarlo. Creo que es bastante útil en pacientes cuyos familiares les han encontrado yardia alambria, sin embargo, para diferenciar de otras causas como diagnósticos diferenciales, el primero que deberían pedir es el coprológico, ¿ok? Y hago un hincapié bien importante que ya dijo su compañera, de que de preferencia deben ser muestras seriadas, ¿ok? Tres muestras en días alternos. Pues nada más, continúa doctora. Muy bien. Y bueno, en cuanto al tratamiento, nuestro libro se ponía como como primera opción al metronidazol. Este nos mencionaba que iba a ser tomas vía oral, 30 miligramos por kilo por día, con un máximo de 2 gramos durante 5 a 7 días. El tratamiento va a ser para pacientes sintomáticos siempre. Para pacientes asintomáticos, los únicamente se guardan para situaciones especiales, como son trabajadores que manejan alimentos personal en guarderías, porque este tipo de infección está muy relacionado con brotes en guarderías o lugares aglomerados, o bien convivencia cercana o reciente con pacientes sintomáticos. Aquí, para manejadores de alimentos y personal de guardería, se les recomienda dar tratamiento y que, pues en caso de que estén sintomáticos, deben de permanecer 48 horas sin síntomas para volver a sus labores normales. Como otra opción, nuestro libro va de novos mencionado, pura solanida vía oral a dosis de 6 miligramos por kilo por día, esto por una semana, o bien tinidazol vía oral 50 miligramos por kilo por día en una o dos tomas diarias. Este tipo de parásitos han mostrado sensibilidad in vitro al albendazol a dosis de 400 miligramos diarios por 5 días. Y como otra opción, nos muestra la nitazoxenida, que son 15 miligramos por kilo por día en dos tomas por 3 días. Ahora, hablando de embarazadas y niños, el tratamiento abarca la corrección de líquidos y electrolitos, y si es necesario o si presentan síntomas, se recomienda tratamiento antimicrobiano. En niños menores de 3 años, se recomienda el tinidazol, y en niños menores, que son de 12 a 36 meses, se recomienda la nitazoxenida. Para niños menores de 12 meses, es más recomendable el metronidazol. Para mujeres embarazadas, se recomienda que si se puede, postergar el tratamiento hasta el segundo trimestre. Cuando no se puede postergar, en el primer trimestre se recomienda otro tipo de medicamentos. Les mencionaba que esto era fuente del libro base, porque en UpToDate nos mencionaba como primera opción el tinidazol, perdón, este dosis de 2 gramos, es bioral en dosis única para adultos, y en niños, como les mencionaba, que sean mayores a 3 años, a 50 miligramos por kilo, una dosis. Como segunda opción, teníamos la nitazoxenida. Esto para niños de 1 a 11 años, esto va a variar, de 1 a 3 años, son 100 miligramos bioral, dos veces al día. Y pues en niños de 4 a 11 años, 200 miligramos bioral, dos veces al día por tres días. En niños mayores de 12 años, ya se da dosis de adulto. El metronía solo lo manejaba como tercera opción. Y les mencionaba que para mujeres embarazadas, se recomienda postergar el tratamiento hasta el segundo trimestre. Y si no se puede, en el primer trimestre, se recomienda la paromomicina. Este es para mujeres embarazadas del primer trimestre, o bien para mujeres que estén lactando. Para segundo o tercer trimestre, ya se recomienda tinirazol, bonita soxenida, como es el tratamiento normal. Ahora, para la prevención y control, se maneja dos tipos de medidas, que son específicas e inespecíficas. Las primeras que vamos a hacer son las inespecíficas. Aquí se recomienda educación para el paciente, para poder mejorar su salud. Entre estas, se recomienda mejorar la higiene personal, tener un suministro de agua potable, una correcta deposición y mejoramiento en el higiene de las excretas, y mejorar la calidad en el higiene de la comida. También mencionaba desarrollo económico y social en general. Y en medidas específicas, se recomendaba vigilar prevalencia, vigilancia en grupos de riesgo, y pues prevenir la transmisión. También manejo de casos, y medidas de control institucional. Ahora, si no hay dudas, pasamos a prototoxis intestinales emergentes. Comenzando con criptosporidiosis. Esta es una bueno, es una enfermedad provocada por prototoxuarios intestinales del género criptosporidium. Estos afectan tanto a hombres como a mamíferos. Entonces, los dos más importantes en el hombre son criptosporidium parvum y criptosporidium hominis. Estos tipos de parásitos fueron descritos por primera vez en roedores. Y ya posteriormente se les relacionó con diarrea provocada en aves, reptiles y mamíferos, incluyendo al hombre. Aquí, pues la forma infectiva es el oquiste y la vía de transmisión que tienen es fecal oral. Igual que en Yerde así les mencionaba, puede ser por contacto directo de este, un paciente infectado o paciente sano, o bien por contaminación de agua o alimentos. Bueno, esta es una, un tipo de parásitosis que también es de distribución mundial, predomina en países en desarrollo. Aquí en México se hizo un estudio de pacientes asintomáticos y se encontró en el 32% de estos individuos. Esto fue realizado en la zona centro y pues en niños con diarrea aguda se le ha encontrado entre un 1 y un 20%. Esto, igual que Yerdiasis, va a estar relacionado o va a ser dependiente de la zona geográfica y del tipo de pacientes estudiados. como les mencionaba, va a depender de las condiciones de higiene, de sanidad, del medio en el que vive y pues de la región en la que se estudia. Este tipo de parásitosis va a afectar principalmente a individuos inmunocomprometidos provocándoles diarrea de larga evolución y de difícil control. Bueno, bueno, una disculpa por los perritos. En cuanto a la patoginia y manifestaciones clínicas, la región más afectada es el yeyono proximal. A ver, denme un minuto. Perdón. Este, en la región más afectada les mencionaba que era el yeyono proximal y aquí lo que va a provocar es una atrofia de microvelocidades y un infiltrado mononuclear en la lámina propia. otro mecanismo de daño que va a tener es daño directo por efecto mecánico sobre los enterocitos y nos va a provocar una diarrea secretaria. en cuanto a las manifestaciones esta también va a ser una parasitosis que en su mayoría van a ser asintomáticas y bueno, cuando se presentan manifestaciones pueden ser diarrea acosa, esta va a ser una diarrea que no va a tener moco ni sangre, van a presentar dolor abdominal, vómito y malestar general. Este tipo de parasitosis cuando presentan síntomas suelen ceder en una o dos semanas y en pacientes inmunocomprometidos que son, pues nos habla especialmente de pacientes con SIDA, suele provocar una diarrea crónica con absorción intestinal deficiente en la que los pacientes pueden presentar incluso hasta 25 evacuaciones al día y van a tener una pérdida de más o menos 15 litros al día pues entre el vómito y la diarrea. En cuanto al diagnóstico nos mencionaba que se podría hacer una biopsia intestinal y aquí lo que íbamos a encontrar era pues su adición a las microvelocidades de la epitelia intestinal. En el examen coproparasitoscópico se mencionaban dos técnicas una era de concentración que es el método de Schitter o técnicas de atención especiales que era la técnica de Kim Jong inmunofluorescencia indirecta se mencionaba que es más sensible pero desconozco el beneficio bueno el costo-beneficio de este tipo de estudio y PCR igual no se utiliza para el diagnóstico pero se utiliza con fines de investigación y genotipificación. Aquí la inmunofluorescencia indirecta cobra mayor relevancia con respecto a las otras parasitosis que hemos visto porque es de utilidad en paciente inmunocomprometido. La diarrea del paciente de VIH que es la que nos va a interesar porque va a ser tema seguramente para cuando veamos infecciones asociadas a VIH involucra varios agentes causales siendo uno que es emergente como ya dijo la doctora la criptosporidiosis ahorita es su importancia porque ya es conocido como agente de enfermedad diarreica sin embargo generalmente se asocia a cuadros leves autolimitados y en pocos pacientes cursa con una fase crónica severa y este grupo de pacientes que cursa así generalmente es del grupo de inmunocomprometidos los pacientes de VIH son los más comúnmente afectados entonces en este grupo la inmunofluorescencia cobra mayor relevancia cuando hay sospecha clínica la verdad es que no realizamos biopsia intestinal de manera frecuente lo realizamos en ciertas circunstancias que lo meriten como sangrado intestinal presencia de ulcerado odenal obviamente que se asocia al sangrado presencia de tumoraciones donde pudiese llegar a salir como hallazgo pero más allá de eso pues no lo realizamos directamente ante sospecha de criptosporidiosis aquí realmente la primera arma es el examen coproparasitoscópico coprológico coproparasitoscópico y el segundo es la inmunofluorescencia son los dos principales para esta para análisis esta inmunofluorescencia es en S aclaro nada más hay que especificar que estas pruebas son en S adelante doctora y bueno en cuanto al tratamiento en pacientes inmunocompetentes se mencionaban medidas generales de susten y entre estas pues la más importante es la la hidratación oral en pacientes inmunocomprometidos se recomendaban quimioterápicos específicos y en sí no solamente la la nitazoxanida que esta iba a ser útil en en el tratamiento de diarrea por criptosporidium parvum en pacientes con sida si déjame compartir por favor gracias ok continuando con pues isospora belly va a ser un coxidio que va a afectar la mucosa intestinal este como ya ahorita mencionábamos de algunas poblaciones vulnerables pues este va a provocar diarrea en pacientes inmunocomprometidos y pues el diagnóstico va a estar dado por la identificación de sus oquistes en materia pecal el tratamiento va a ser a base de trimetropin sulfa en ciclos por cayatanesis igual es un coxidio que va a estar afectando intestino delgado y este nuevamente en algunos pacientes con inmunocompromiso va a estar ocasionando diarrea aguda aunque también puede afectar a grupos que no tengan compromiso inmunológico y pues el grupo más prevalente de esto van a ser niños y en lugar de dar una diarrea crónica va a dar una diarrea aguda también este mismo coxidio pues va a ser causa de diarrea del viajero el diagnóstico es exactamente igual diagnosticarlo diagnosticando o viéndolos o quistes en heces y el tratamiento va a ser simplemente sintomático otros de los que vamos a tener va a ser plastocistis hominis que su taxonomía aún no está tan bien aclarada pero lo lo meten dentro de este conjunto y su bueno esta taxonomía no bien aclarada es por su ciclo de vida que va a tener fases vacular ameboidea prequístico y quístico ese también va a provocar diarrea en inmunocomprometidos y también va a ser causa de diarrea del viajero el diagnóstico nuevamente se hace por identificación de quistes en el coproparasitoscópico y el tratamiento también es sintomático si bueno ya terminamos con esto y continuaremos con el mintiasis bueno los elmintos pues van a ser organismos van a ser los losanos que son organismos multicelulares y van a poseer órganos diferenciados y la mayoría de estos en alguna parte de su ciclo van a tener que salir del organismo humano no tienen su ciclo completo dentro del mismo y esto es porque requieren parte de su ciclo de maduración pues va a estar fuera del hombre ya sea en la tierra por ejemplo por que necesiten la temperatura de la tierra o bien la humedad para poder continuar su maduración bueno en cuanto a los elmintiasis los podemos dividir en dos grupos que van a ser los nemátodos y los éstodos los nemátodos son los gusanos con sexos separados que no van a tener segmentaciones como por ejemplo bueno a diferencia de los éstodos que aquí sí las vemos y son los proglótidos estos van a ser pertenecientes al filum nematelmintes y pues son los gusanos redondos entonces redondos con sexos separados y sin segmentaciones mientras que los éstodos pues van a ser lo contrario van a ser elmintos hermafroditas si van a estar segmentados los proglótidos esos van a ser pertenecientes al filum platelmintes y pues son los gusanos planos entonces los parásitos más relevantes de cada grupo en cuanto a los nemátodos tenemos ascariasis y pues su agente causal va a ser ascarilumbricoides tricacefalosis o tricuriosis que pues va a ser tricuris tricura uncinarias que aquí podemos tener dos que es necator americanus y ansilostoma duodenale y oxiuriasis o enterobiasis más conocido como pues los oxiuros y pues su agente causal es enterobios vermiculares en cuanto a los éstodos la más conocida pues va a ser la teniasis por teniasolion y pues en esta teniasis también le podemos agregar teniasaginata aunque no no es la la más común y pues también en cuanto a clínicas no es tan relevante como la anterior este el otro cesto que tenemos es el de la imenolepiasis que pues va a estar dado por imenolepis nano bueno también los podemos clasificar por su mecanismo de transmisión y en ello tenemos por ingesta de carnes o que no haya logrado su punto de cocción tenía solion para la carne de cerdo y tenía saginata para la carne de res aquí los transmitidos por el suelo como por ejemplo asquerildumbricoides necatorumbricanos ansilostoma duodenale o tricuris tricura y pues estos que van a estar transmitidos por el suelo como ya les había mencionado es porque los huevos de los parásitos necesitan una fase de alrededor de 10 días en suelos nuevamente por las características ya sea temperatura o húmedo pues para continuar su desarrollo y ya por último tenemos las transmitidas por fecalismo o por contacto directo como imenolepis nana y enterobius vermiculares bueno aquí tenemos una tablita de 1947 hasta 2010 que es el último la última fecha que nos muestran y nos muestran tres tres elementos que eran importantes en cuanto a los casos pues su infección y si si vemos de 1947 hasta el 97 la prevalencia de estos tres casi no no se modificó un poquito ascariasis que si fue disminuyendo pero las uncinarias y también tricuris pues no no se no se modificó incluso aquí presentó como un piquito en medio en el caso de tricuris pero también si lo vemos pues la la más importante anteriormente era ascariasis uncinarias y al último tricuris esta prevalencia se fue modificando un poco fue bajando ascariasis y aquí más o menos en 1995 hubo bueno se cree o una de las teorías que se tiene de su disminución tan importante para el año de 2010 de 24 a 15 a 8 y de 17 a 8 una disminución de su prevalencia bastante importante a pesar de que la población sea mayor pues se sospecha que es por las campañas masivas de desparecidación con albendazol que la hemos recomendado en 1995 y pues para acá ha ido disminuyendo la prevalencia de este tipo de enfermedades y pues su su relevancia es que producían estas tres problemas de desnutrición y anemia entonces pues estamos viendo que en cuanto a pues los parásitos los elmitos pues la incidencia ha ido disminuyendo bueno vamos a ver de manera breve los ciclos biológicos la patogenia y la clínica que también van a estar dando estos ciclos biológicos y empezamos con los nematodos primero con la uncinariasis y bueno estos van a ser de los que si se van a estar van a tener una fase en el suelo y una vez en el suelo el método de contagio pues va a ser porque la persona tenga contacto con este regularmente porque es descalzos bueno entonces una vez que esté en los pies descalzos va a pues va a entrar en la piel y va a llegar al sistema circulatorio del sistema circulatorio va a llegar al corazón y después a los pulmones va a penetrar al no membrana alveolo capilar va a ir subiendo por todo el tracto respiratorio hasta llegar al epiglotis y después de aquí va a pasar al tracto digestivo y va a ir bajando hasta ya terminar en intestino que va a ser su principal punto de localización aquí es donde vamos a tener la forma adulta de los gusanos que pues sus huevecillos los van a los van a tirar por las heces y como ahorita mencionaba Lucy uno de los métodos de prevención pues sería pues que no haya bueno tener un poco más cuidado con los depósitos de las heces si tenemos bueno si alguien defeca el aire libre van a terminar su ciclo los huevos van a ir madurando y pues la filaria va a entrar nuevamente por contacto con la piel entonces al momento de que las larvas penetran podemos tener una reacción local maculopopular originosa en la piel esta principalmente se va a dar en los espacios interdigitales que va a ser el lugar por donde más comúnmente va a entrar aunque también se puede dar en el dorso de después cuando las larvas estén pasando por los pulmones podemos tener un cuadro transitorio de bronconeumonía y de deosinofilia y ya por último en la fase intestinal pues estos parásitos van a estar lesionando la mucosa van a una vez que lesionen la mucosa van a llegar al vaso sanguíneo van a succionar la sangre para alimentarse y entonces la sintomatología que vaya a estar produciendo pues van a ser derivados de la pérdida de sangre o sea derivados de la anemia por la alimentación del parásito en cuanto a ascarilumbricoides tiene una este una vía similar esta va a ser primero empezamos en el suelo aquí va se va a cumplir una parte de su maduración y este a diferencia del anterior no va a ser por este por la por el pie este si tiene que tener un contacto o tiene que ser ingerido entonces una vez al ser ingerido va a pasar por todo el tracto digestivo en el intestino delgado va a pasar a la circulación y una vez en la circulación nuevamente llega a corazón va a llegar a pulmones y ahora si va a tener un movimiento similar a un sinarias va a subir por el tubo perdón por el tracto respiratorio y después nuevamente al digestivo donde ya vamos a tener la forma madura entonces también dependiendo de donde esté vamos a tener sintomatología específica por ejemplo en su cuadro por los pulmones vamos a tener un cuadro de bronconeumonía y de eucinofilia al paso por el intestino este nos puede dar un poquito más de sintomatología con dolor abdominal y meteorismo y en ocasiones sobre todo si tenemos infecciones masivas o importantes vamos a tener salida de los nematodos por el recto por la nariz o por la boca además si tenemos este tipo de infecciones masivas también podemos tener localización aberrante de los gusanos como por ejemplo que estos se muevan hacia los conductos biliares y pancreáticos o hacia la luz del apéndice y darnos cuadros por obstrucción de los mismos entonces por ejemplo nos podría dar un cuadro de apendicitis o bien si la infección es muchísimo mayor y el número de nematodos que tengamos en el tubo digestivo es muy importante nos puede dar casos de obstrucción intestinal como el que se muestra aquí vemos que es un gusano no segmentado redondito entonces pues si es redondito y no está segmentado suponemos que es un nematodo y como bueno los que suelen dar cuadros de obstrucción intestinal cuando son infecciones importantes pues es ascarilumbicoides entonces también suponemos que son estos pues vemos como la gran cantidad que tenemos y que obstruyen la luz del intestino bueno en cuanto a tricuris tricuria tricuria perdón es similar este ya no va a tener una fase en pulmones pero es prácticamente fecal oral la forma de infección nuevamente tiene una puede ser anómano boca entonces los huevecillos se van a excretar en las heces va a ir madurando hasta que vuelva a ser ingerido y pues todo su su bueno ya cuando este madure pues va a estar en el intestino delgado no va a pasar a la circulación nuevamente y el adulto lo vamos a tener en el intestino grueso ya no lo vamos a tener en el intestino delgado la sintomatología por lo tanto pues va a ser únicamente de sistema digestivo y nos puede dar diarrea y dolor abdominal y en infecciones graves pues nos puede dar signos y síntomas de anemia o bien tiene pues algo curioso porque nos puede dar en infecciones masivas de en la zona del recto nos puede dar prolapso rectal no sé si vayamos bien hasta ahorita sí doc adelante sí realmente estos temas sí hay que verlos porque los tratamientos prácticamente son similares si se dan cuenta las paracitosis por protosuarios engloba metronidazol y nitazoxanida como dos opciones obviamente el tinidazol es un sustituto en varios de los casos como nos enseñó en la guía de práctica clínica la doctora sin embargo en protosuarios ya vimos y ahorita que estamos en los gusanos largos nematodos hematodos vamos a ver que prácticamente derivados de albendazol son los tratamientos oportunos entonces aquí más bien lo que vamos a ver son características clínicas epidemiológicas que es lo que nos estás dando así que continuemos van bien ok perfecto bueno me parece que es el último de los nematodos que traje y pues es entre hoyos vermiculares este su ciclo es igual la anterior el gusano adulto va a estar en intestino grueso va a ir depositando los huevecillos bueno va a sacar esta como esta agujita creo que era bueno no recuerdo el nombre pero saca su agujita para ir poniendo los huevecillos alrededor del ano ocasiona prurito y pues si este es ingerido por ano mano boca o bien por pues sí básicamente por algún descuido nuevamente vuelve a entrar y se vuelve a dar la paracitosis entonces pues como veíamos en para el típico paciente este va a ser el niño de guardería con prurito anal que es el síntoma principal el prurito el cual se intensifica en la noche bueno me faltaba esto entonces que es estronquiloides estercolaris que es el que da estronquiloidosis y su ciclo este sí es es un poquito más complicado pero lo podemos ver si su fase extraintestinal que sí puede ser un gusano maduro se desarrolla va a dar huevecillos la larva ya va a ser su forma infectante y esta larva puede pasar a dar nuevas generaciones o bien puede ir directamente el humano y ser pues infectivo entonces estas larvas van a penetrar la piel intacta iniciando infección después una vez que estén aquí estas pues sí se van a van a andar paseando igual que un sinare un ciclo muy similar a circulación corazón y pulmones y después ya a tubo digestivo como lo dije se van a andar paseando las hembras ya van a llegar al intestino van a depositar los huevecillos y estos van a salir por medio de las heces y se puede dar la autoinfección renovando el ciclo o bien pues puede pasar a hacer una larva filariforme que aquí se da la infección pero es muy similar a las medicinarias solamente aquí le agregan un par de pasos más para la autoinfección bueno en cuanto a los síntomas pues estos los más frecuentes van a ser diarrea náuseas y vómito y nos puede dar algunos síntomas menos frecuentes derivados de localizaciones extraintestinales como por ejemplo puede ser urticaria al momento de la de entrar o de traspasar la piel asma cuando pase por por los pulmones y también nos puede dar pérdida de peso pues también derivado de su localización intestinal cuando tengamos infección crónica vamos a tener una sintomatología intermitente y esto es por una invasión del intestino delgado otra cosa que nos podría llegar a dar sería el dolor en el epigastrio y este va a semejar al dolor de la úlcera péptica pero va a tener una diferencia importante y es que este se va a agravar en lugar de mejorar con la ingesta de alimentos ya pasando a los éstodos bueno creo que a ver si ahorita tengo la tabla no sé si se me pasó este pasando a los éstodos primero tenemos a teniasolium y recordando que esta nos puede dar dos diferentes enfermedades primero si se ingiere cisticercos pues esto va a provocar teniasis ¿cómo podemos ingerir cisticercos? bueno si en su forma extraintestinal que son los huevecillos son ingeridos por algún cerdo estos cerdos van a obtener cisticercosis y si este pues el cisticerco se encuentra en la carne del porcino y no la cocemos de manera adecuada o no verificamos bien pues la carne y esta es ingerida vamos a tener teniasis esta se va a manifestar por dolor abdominal la pérdida de peso que es el signo más importante y también pues debilidad por la misma los proglótidos se van a estar tirando por la materia fecal que se veían como semillas de calabaza me parece que era la sucesión a la que se le daba y bueno estas semillas de calabaza en dado caso de que haya una infección anómano boca o bien si por higiene inadecuada pero no solamente puede ser el único medio en el que el humano puede obtener cisticercosis puede ser por alimentos contaminados con la materia fecal puede ser autoinfección como ya mencionaba anómano boca o bien por regurgitación de proglótidos cargados de huevecillos agodeno o estómago también el gusano puede dejar sus proglótidos llenos de huevecillos en estas zonas y así nos podría dar cisticercosis así que no siempre puede ser por una higiene inadecuada de parte del paciente entonces si se ingieren los huevos de la larva como ocurre en el cerdo pues vamos a tener cisticercosis y la localización puede ser muy variada puede ser en tejido subcutáneo puede ser en el músculo puede ser en el cerebro en ojos entonces dependiendo de donde se esté alojando el cisticerco pues va a ser la sintomatología que podamos tener en cuanto a teneas aginata aquí solamente podemos tener infección por por la ingesta de cisticercos y pues tendríamos una teneasis y esto en general la infección va a ser asintomática y en lugar de que se dé por consumir cerdo con pues mal cocinado se le asocia al consumo de res nuevamente pues con una cocción inadecuada por lo regular va a ser asintomático pero puede llegar a provocar diarrea dolor abdominal pérdida de peso y también alteraciones del apetito o sea muy similar a teniasolium y pues otra cosa que podemos encontrar aquí son los proglótidos en la materia fecal y pues como punto importante no produce cisticercosis que es lo lo más relevante de teniasolium ok y menolepis nana aquí tenemos su ciclo pues nuevamente huevecillos que pues excretan después el cisticercose puede ser absorbido por un insecto o bien directamente al humano o directamente a la rata que también se le ha asociado con con las heces de rata entonces podemos tener diversos intermediarios ya sea el insecto que pase a la rata o bien el propio huevecillo a la rata o al humano y dentro del humano pues ya puede ocurrir autoinfección por los proglótidos y ambrión bueno con los huevecillos que va a ir soltando y pues así se perpetúa aunque en infección leve pues este va a ser sintomático en infecciones masivas vamos a tener diarrea y dolor abdominal bueno entonces pasaríamos a diagnóstico tratamiento y prevención primero el diagnóstico pues la clínica va a ser muy relevante ya que de esta depende para que nosotros pidamos algún examen entonces si tenemos pacientes con la sintomatología descrita además tenemos algún factor de riesgo o bueno pediríamos un examen coproparacitoscópico como ya nos había mencionado Lucy en serie de tres y pues ya aquí le agregamos algunas variantes por ejemplo nos menciona la concentración por flotación de Faust que es el que tengo aquí lo importante es que la diferencia con la solución va a ser que los huevecillos estén flotando y por lo tanto que sea un poquito más sencillo tomarlos y que sean observables bajo el microscópico o bien nos mencionaba también el método de Ferreira para determinar carga parasitaria que es similar solamente se le agrega como una campanita y por ejemplo aquí tenemos huevecillos de Ascaris en diferentes fases aquí vemos el gusanito entonces pues sí serviría pero también tenemos algunos métodos ya más específicos y por ejemplo para Enterobius vermicularis tenemos el método de Graham que es con esta cinta de celofán tomamos muestra en un niño que pues obviamente no se haya lavado todavía al día siguiente después de de que éste haya haya dormido también buscando que no se rasque con la cinta de celofán vamos a tomar vamos a pegarla a las paredes de pues del ano y con esto vamos a observar después el microscopio o bien por ejemplo podríamos encontrar eosinofilia para parasitosis con pases extrointestinales como Ascariasis Uncinariasis Teniasis o Estimitiloidosis y por ejemplo para las teniasis ya que el coproparasitoscópico puede ser pues un poquito inespecífico tenemos el método ELISA que nos va a ayudar a detectar el antígeno en las heces para teniasis en cuanto al tratamiento ya lo mencionó el doctor el más importante va a ser albendazol en dosis de en una sola dosis vía oral de 400 miligramos mencionaba que las tabletas son de 200 entonces pues nos tomamos dos una sola vez o bien por ejemplo para tricocéfalos no perdón para estronquiloidosis cercularis y para tenias podemos tener albendazol 400 miligramos al día por tres días en lugar de uno solo y pues esto sería lo que se recomienda para estas dos únicamente ahora si ven si después de esto y seguimos con los estudios parásitos parásitos cópicos y para todas aquellas en las que está indicado el albendazol y vemos que no funcionó ya podemos pasar otro tratamiento por ejemplo para ascaril lumbricoides podemos tomar mebendazol o pamuato de pirantel y nos menciona que el citrato de piperacina es bueno o se recomienda para evitar si queremos evitar la migración de ascaril lumbricoides entonces pues nos serviría un poquito más para las infecciones masivas pues para oxíbridos se recomienda tanto el pamuato de pirantel como el albendazol el albendazol pues es prácticamente para todos solamente para imenolepis nana y tenias pues no no nos recomienda al menos en esta tabla las dosis son iguales en niños que en adultos y algo relevante es que cuando nosotros demos tratamiento para tenias ya sea con albendazol o con prasecuantel pues nosotros tenemos que agregar un purgante y otra alternativa que se está viendo para cuando el libro pues salió era la antizoxanida que es un decía que era un antiparasitario nuevo y de alto amplio espectro perdón entonces pues podría suplir de manera adecuada albendazol y la dosis es de 15 miligramos por kilogramo de peso por día cada 12 horas por 3 días y pues por último tenemos la prevención como estábamos viendo prácticamente todas ellas son pues o al menos tienen un componente fecal en su en su ciclo de vida entonces las recomendaciones generales pues serían que toda población tenga acceso a agua potable de manera sencilla y rápida la correcta disposición de excretas y también evitar la defecación al aire libre ya vimos que muchos de estos parásitos tienen un ciclo pues en el suelo también nos recomienda la buena higiene personal y también de la vivienda el control de adecuado de aquellos que manejen alimentos y bebidas así como pues una buena higiene por parte de ellos el tratamiento de los portadores y pues la lucha contra transmisores mecánicos como las moscas aunque también podríamos agregar ahí por ejemplo para las tineas es una correcta opción tanto de carne como de como de cerdo perdón tanto carne de res como carne de cerdo sí y pues por mi parte sería todo muy bien doctor aquí voy a especificar por lo menos en cisticerco ok en tenia hablamos como la infección de tenia solion intestinal tratamiento el libro las maneja nada más para si cuantel pero realmente también se puede usar mebendazol albendazol en este caso inclusive está recomendando en el tratamiento profiláctico acuérdense que todas estas parasitosis hay también tratamiento profiláctico aparte del tratamiento ya de la infección intestinal agregaré esto no lo tocamos aquí pero acuérdense que la infección por tenia tiene un espectro que incluye tenia solium que incluye la cisticercosis es de importancia clínica en nuestro medio la afección al sistema nervioso central conocida como neurocisticercosis la neurocisticercosis son estos quistes de cisticerco que viajan al sistema nervioso central y que pueden generar pues diferentes síndromes generalmente lo más comúnmente asociados son crisis convulsivas sin embargo la gran mayoría de pacientes cursará sintomático y se encontrará como ya es gol cisticerco calcificado estos cisticercos calcificados no ya no son tratables son cadáveres del cisticerco que quedaron ya a este nivel sin embargo el el en los casos donde todavía se encuentra cisticerco viable el tratamiento se basa en doble esquema con plasicuantel y albendazol y este doble esquema lamentablemente es de largo tiempo son tratamientos de meses o incluso hasta un año debo aclarar esto generalmente se asocia para evitar enfermedad diseminada esa es una segundo punto segundo punto es para disminuir respuesta inflamatoria en caso de que está asociado a crisis convulsivas también hay que tener en cuenta que el tratamiento puede incluir manejo quirúrgico en este sentido este grupo de pacientitos se someterán a cirugía en caso de que la invasión de cisticercos cause hidrocefalia ok por obstrucción de los conductos entonces esa sería como quien dice específicamente la indicación para retiro de cisticercos en parenquima pulmonar realmente no se hace dado que esto se puede autolimitar les digo es muy común en nuestro medio que pidamos una tomografía por otra cosa y encontremos ya un cisticerco calcificado esto no se tratan o sea ya no tienen ventana de tratamiento ya cuando están calcificado cuando están calcificados realmente su riesgo de complicaciones bajo salvo que pues generen hidrocefalia obstructiva no no tiene ya ningún tratamiento simplemente se tratan en la fase en la fase inicial aguda cuando se recién se detecta el quiste sin embargo les digo gran mayoría es asintomático los pocos que presentan síntomas les digo se asocian a crisis convulsivas o síntomas de hidrocefalia o síntomas asociados a aumento de la presión intracanera por hidrocefalia más allá de eso pues bueno es creo que el relevante los demás dan cuadros de neumonitis crónica por su subaguda crónica de tipo disunifílica que es lo que nos comentó el doctor por su ciclo de vida que ya vimos que pueden que pueden albergarse pueden albergarse en pulmón también característicamente como nos dijo no nos mencionó el doctor y pues nada más les dije el tratamiento es sencillo esta tabla lo engloba prácticamente y creo que las vimos bastante bien este tema de manera resumida que era lo que yo quería que se hiciera ya mañana empezamos la siguiente fase de la clase empezaremos con hepatitis esta es una enfermedad viral bastante diversa es extenso el tema esperemos poder resumirlo en dos clases una para hepatitis A y B y otra para hepatitis C y D me interesa mucho hepatitis C dado que existen ya tratamientos muy novedosos que son curativos actualmente la hepatitis C se considera enfermedad curable sin embargo les digo los tratamientos ya son bastantes diversos varían de acuerdo al genotipo vamos a hablar bastante de esto de los genotipos de hepatitis C eso yo creo que nos vamos a tardar en esa clase que yo creo que veremos para el lunes entonces mañana hepatitis A y B y el viernes examen chicos ya les debo mi presentación ya se las voy a subir al drive y pues esténse listos chicos ok les va a ir bien les va a ir bien no va a estar difícil y alguna duda doctor entonces mañana hepatitis A y B procurar verlo en la clase de mañana verdad si hay que procurar ok gracias y honestamente los temas de hepatitis son extensos A y B yo creo que si podemos verlo en una clase C y D D es cortito pero C nos podemos extender porque les digo ya hay mucha investigación en C sobre todo yo creo que sobre los diferentes genotipos y los medicamentos asociados a cada genotipo nos vamos a tardar un poquitito pero vamos a tratar de también eso terminarlo el lunes pero mañana ahí ve y del examen voy a publicar el el link para hacer el examen en Microsoft Teams vamos a vernos por el Zoom y pues nada más el examen lo voy a hacer para 50 minutos eso sí y yo creo que cualquier indicación se las doy en el momento el día el día el día viernes sale pero va va a ser presencial por Zoom bueno va a ser por Zoom no presencial va a ser por Zoom y el link para que accedan lo voy a publicar en la en la sección de Teams de la clase nada más alguna duda comentario creo que no ok doctor muy bien chicos pues nos estamos viendo hasta mañana hasta mañana